Es importante para la comunidad universitaria, como lo decía en mi intervención, creo que es de vital importancia que se le reconozca a esta profesión como una de las más dobles en el ejercicio. Creo que la oportunidad que nos da la vida de poder tener seres tan maravillosos que nos puedan cuidar de noche y de día. Ellos no duermen, ellas están al fin de nosotros, digo, acompletan el tema de salud, pero creo que la parte humana se ve reflejada en las enfermedades. ¿Es mucho por realizar, sobre todo en la Facultad de Tenería? Sí, sí, sí. Previamente, como a las 8 de la mañana, hicimos un pequeño recorrido en las instalaciones. La verdad es que se ha hecho mucho con poco y hoy en día es importante que nosotros, como sociedad y sobre todo como administración central, podamos volcarlos todos y poder entender que necesitamos de muchos, sobre todo de simuladores para efecto de que todos los profesionistas que salen de esta honrosa Facultad puedan tener todos los elementos previos para que enfrenten la realidad. Hoy en día venimos saliendo de una pandemia que nos dejó mucho conocimiento y sobre todo muchos compañeros que ya no están con nosotros. Entonces, es de suma importancia para la administración central de la universidad que podamos hacer la gestión correspondiente para adecuar las instalaciones de esta facultad. ¿Cómo encontró esta facultad? Es hermosa, es una facultad que después de muchísimos años de conflicto y tiene la capacidad de hacer el entendimiento y sobre todo trabajar. Es una facultad muy ordenada, muy limpia, muy organizada y sobre todo el gremio permite esta dinámica de organización. Tres semanas ya en el cargo, como lo comentó. ¿Cómo también observa la universidad? Pues en este momento hemos hecho análisis muy en concreto y creo que vamos organizándonos como equipo. Ya estoy por terminar ya todas las actas de entrega-recepción. Todos los compañeros que nos van a acompañar en la administración ya están siendo integrados. Tenemos 15 días para poder nosotros hacer todas las anotaciones correspondientes a la entrega-recepción. Obviamente es una administración de muy poco tiempo. Estamos organizándonos, sobre todo reactivando la rectoría como tal porque si se dan cuenta durante mucho tiempo estuvo guardada precisamente por el tema de pandemia. Rector, para que nos cuente acerca de este ambicioso proyecto que traen, que tiene que ver con el nombre de Fénix. Sí, el proyecto que nosotros estamos trabajando viene en muchos sitios, particularmente en el tema educacional, de infraestructura y sobre todo de la identidad y la pertenencia que deben tener los universitarios para con su universidad. Hemos estado iniciando ya referentes trabajos. Después del técnico que realizamos, hoy continuamos todavía recogiendo toda la basura que se da. De hecho, pueden ustedes constatar en la parte de atrás que estamos todavía trabajando. Eso es en un plano de infraestructura, pero falta todavía el modelo educativo que es primordial en esta administración. ¿Cuál será la prioridad? ¿El tema educativo, la infraestructura, la matrícula? El tema educativo y sobre todo fortalecer a todos los institutos, facultades y escuelas ya debido a que es necesario hacer un análisis muy preciso de la infraestructura, reforzamiento de la infraestructura y sobre todo algo que nos está lastimando mucho que es la falta de equipamiento. Entonces, creo que las cuestiones es fortalecer los equipamientos de todas las TES que tenemos en esta universidad. El viernes ya la elección en la Facultad de Medicina, ya se pidieron las medidas de seguridad para la elección. Por eso, por la parte oficial, para efecto de que las elecciones en la Facultad de Medicina, que son las primeras en realizarse de manera presencial, lleguen a buen término. Creo que una de las facultades que ha dejado el alto el nombre de la universidad ha sido la Facultad de Medicina. ¿Su mensaje a la comunidad universitaria? Pues que seguimos trabajando, que los invitamos a que participen en este proyecto porque este proyecto se hace con todos. La cuestión que siempre he dicho, todo con la razón y sobre todo con el diálogo para efecto de llegar a muy buenos acuerdos. Creo que en este momento se respira un tema de carne en la universidad, se puede transitar en ella y creo que eso es de suma importancia para que los jóvenes tengan la seguridad de que su universidad los esté esperando. ¿Cómo se ha logrado eso, rector? Platicando, concertando. Creo que los ejercicios políticos tienen que ir en ese sentido. Creo que debemos darnos y nos estamos dando la oportunidad de ponernos de acuerdo y eso ha ofrecido enormemente. Yo agradezco a todas las expresiones universitarias que me han permitido trabajar y sobre todo llegar a grandes acuerdos, sobre todo con diálogos. ¿Entonces la clase presencial es para cuándo ya? Pues nosotros estamos valorando ya, creo que sería un ejercicio bastante fuerte. Pero la fecha ya es límite. No, permíteme. En este sentido es muy importante que los compañeros tengan la seguridad de que cuando lleguen a sus instalaciones se tengan todos los elementos. En breve te daré la fecha porque no puedo... Por supuesto. ¡Sí!